Nos encontramos en lo que es en las inmediaciones de la colonia Ejidal, Itzac Arriaga, sobre lo que es la avenida J. Mújica, esto sobresalida a Charo. De acuerdo a las primeras informaciones que nos han proporcionado las autoridades, fueron localizados cinco cadáveres dentro de un domicilio, todos con impacto de arma de fuego y maniatados. Las víctimas hasta el momento se encuentran sin identificar, todo parece indicar que fueron vecinos de la zona quienes alertaron a la policía de Morelia sobre que dentro de este domicilio que tenía la puerta abierta estaban unos hombres tirados y había bastante sangre, por lo que de inmediato se trasladaron los uniformados hasta este sitio, donde al llegar confirmaron que efectivamente se trataba de cinco hombres, todos fallecidos por impacto de arma de fuego. En este momento se encuentra personal de la fiscalía ya realizando las investigaciones correspondientes en torno a las cinco personas que fueron asesinadas. Al igual forma se puede observar cómo la policía de Morelia tiene acordonada toda la que es esta zona para que los investigadores puedan recolectar todos los indicios que puedan llevar a esclarecer estos hechos. Más tarde les daremos un poco más de información sobre si las víctimas son identificadas y algún otro dato más sobre qué fue lo que pasó en esta mañana en esta capital.